Entonces, es un placer, bueno, gracias a Tito por el invitado, es un placer presentar a Pablo D'Azbe, que es profesor asociado en el Departamento de Geoeléctrica de la Universidad de Santiago, tuvo su doctorado en París, en París Sud, y lo viene a dar en la charla, vivía, de un tema bien cercano a varios de los investigadores del grupo, que es justamente temas en redes, y se llama su trabajo Two-Stage Stochastic Maximum Wake Forest and Traveling Salesman Problems. Así que, muchas gracias a Pablo. Bueno, buenos días. Como él decía, mi trabajo tiene que ver con un par de problemas de grafos. Bueno, decidí presentar esto porque en realidad son problemas que todavía estamos como visitando, revisitando en el fondo, y la verdad es que hay harto por hacer ahí en realidad. Estos son problemas, bueno, puros, ¿cierto?, desde el punto de vista de los grafos, pero como ya se sabe, este tipo de problemas tiene un amplio espectro de aplicaciones en las telecomunicaciones, en particular en redes sensores y ese tipo de aplicaciones, que es donde yo más me meto un poco. Entonces, bueno, este es un trabajo en conjunto que yo he realizado desde que hice mi tesis en Francia, en París, digamos, en el año 2007, por ahí, y bueno, después se incorporaron nuevos investigadores como Rafael Andrade, que es un profesor de la Universidad de Fortaleza, Brasil, y Marc Letournel, que es también un alumno, era un alumno de estudiantes allá en Francia en ese momento, que ahora ya se doctoró, y bueno, Abdel Lisset, que fue mi profesor guía en Francia, a él fue mi tutor, así que, en particular con él he hecho hartos trabajos, digamos. Bueno, algunas publicaciones que ya se han hecho en relación a estos problemas que voy a presentar son las que están acá, y las dos primeras son de conferencia, no sé, internacionales, y la otra es un journal que ya se publicó en el año 2015. Yo lo, ustedes podrán decir, bueno, a lo mejor del año 2015, 2017 ya han pasado daño, sí es cierto, pero, como les digo, hay que revisitar el problema, el problema es muy interesante, entonces, por eso que lo he traído acá, digamos. De hecho, muchas ideas de las que hice acá, digamos, muchas de las ideas que están acá, digamos, las hemos ido aplicando acá al problema del Travelling Seismal Problem, en particular to stage. Bueno, la presentación, este del orden un poco, básicamente me guío por el paper que ya se publicó, es escribida como el orden, la parte 1, digamos, que es el Maximum Way for this Problem, y la parte 2, que sería el Travelling Seismal Problem. Esta parte la voy a hacer muy cortita, porque es acá donde hay más trabajo, y como es extendible, en el fondo, las ideas son muy parecidas hasta el momento. De hecho, aquí están obligando un Progressive Hedging and Sample Average Approximation, que ya se publicó una cosa pequeña, pero todavía no, es un ongoing research todavía que se está llevando a cabo. Bueno, aquí hay ciertos expertos en programación estocástica, no debería dar una instrucción muy grande, pero básicamente la programación estocástica tiene que ver con los modelos matemáticos, la data que tienen los modelos matemáticos puede ser susceptible a estocasticidad, y por lo tanto se puede comportar como una variable aleatoria, que puede tener una cierta distribución de probabilidad continua o discreta. En el caso discreto, ¿cierto?, se usa mucho el enfoque de escenarios, ya en particular, por ejemplo, existen un enfoque de probabilidades, que ustedes ya bien conocen, digamos, en las restricciones, y también está este caso particular que se llama Two-Stage Stochastic, que es un caso particular que se extiende con Multi-Stage Stochastic, ¿cierto?, que es mucho más complejo. Y la verdad que este problema tiene una comprensión muy alta, justamente porque como uno asume que tiene el escenario, ¿cierto?, la verdad que por cada escenario que uno le agrega el problema, teniendo nuevas variables, ¿cierto?, y obviamente el problema es de alto desafío, digamos, desde el punto de vista de la resolución computacional, ¿ya? Algunos esfuerzos se han hecho ya en problemas, extender estos problemas clásicos de combinatoriales, digamos, como el NARSAC, por ejemplo, Maximum Wave Matching, entre otros, ¿ya? Entonces nosotros hemos querido hacerlo con el Maximum Wave Forest Problem, ¿en qué consiste el Maximum Wave Forest Problem? Es un, ¿cierto?, consiste en, dada una red, ¿cierto?, de vértices y aristas, digamos, conectadas, un grafo no necesariamente conectado, simple, es decir que los nodos no tengan una arista conectada a sí mismos, ni tampoco un par de nodos tenga más de un arco, digamos, o sea que no sea un multigrafo, asumimos un grafo simple, en ese sentido no necesariamente conectado, y la idea, ¿cierto?, parte básicamente en esto de definir los arcos, los conjuntos de los arcos, no dirigidos, digamos, de la red, asumimos que hay un conjunto de arcos que son determinísticos, y otros que son estocásticos. Entonces, algunos de los arcos van a tomar valores pesos, digamos, distintos dependiendo del escenario, ¿ya? Distintos valores dependiendo de las ocurrencias que tenga la variable aleatoria, en esos arcos, ¿ya? Entonces, asumimos que el grafo es no dirigido, non-directed graph, y el conjunto de arcos, digamos, determinísticos y estocásticos vacíos. Entonces, asumimos que tenemos un conjunto S, que tiene cardinalidad barra barra S, digamos, de escenario, y para los arcos que están en el conjunto S-U-S. Entonces, básicamente, de ahí parte, como he leído, de la extensión de este problema, ¿ya? Bueno, lo que se busca, entonces, es maximizar, ¿cierto? Consiste, ¿cierto? Para cada escenario, ¿cierto? Maximizar, ¿cierto? El peso, la suma, digamos, de los pesos determinísticos, más los pesos, digamos, asociados a las variables que tienen incertidumbre, ¿cierto? Y, básicamente, eso. Bueno, si pensamos que tenemos un solo escenario, nuestro problema va a ser el típico problema del Maximum Wave Forest Problem, o sea, reducimos, ¿cierto? El problema a uno. Si tenemos un alto escenario, va a ser el estocástico, digamos, ¿ya? El Maximum Wave Forest Problem es un problema, entonces, que consiste en maximizar los pesos de la arista, ¿ya? El total, esa función objetivo, y podemos tener, al final, la solución óptima puede ser, ¿cierto? Un conjunto de árboles, ¿ya? Que pueden estar disconexos, ¿ok? Y cada uno de esos subgrafos que va a ser un árbol, en el fondo va a tener las condiciones de un árbol, es decir, el número de arcos va a ser igual al número de nodos menos uno, y no van a haber ciclos. Entonces, en el fondo, la idea acá es evitar los ciclos, ¿ok? Bueno, nosotros hicimos hartos experimentos numéricos y muchas cosas, y cuando formulamos el problema, el primer modelo que hicimos fue un modelo exponencial, en donde simplemente tenemos la función objetivo, la queremos maximizar, y tenemos, ¿cierto? Las restricciones de ciclos, ¿ok? Y cuando lo implementé la primera vez y empecé a resolverlo, me di cuenta que la solución óptima daba entera, ¿ya? Daba integral, daba entera. Entonces, nos empezamos a preguntar, ¿qué pasaba con el problema? O sea, ¿por qué nos pasaba eso, digamos? Pero con Mark encontramos algunos casos muy difíciles de encontrar, en donde realmente existía un gap, ¿ya? Respecto a la solución entera con la solución relajada. Y bueno, lo documentamos acá en el periodo, pero en general fue prácticamente imposible generar, en forma aleatoria, instancias que me dieran, digamos, con gap. ¿Ya? Eso fue interesante, nos dimos cuenta de eso, digamos. Bueno, y lo otro que hicimos fue, ¿cierto? Para poder lidiar con el problema, ya que son componentes disponibles, digamos, en un forest, en un bosque, digamos, quisimos usar formulaciones ya conocidas, ¿cierto? Como las propuestas por Martin y Yanakakis, digamos, en los años, ya, en 1991, y extenderlas, digamos, a este problema, y para eso, ¿cierto?, se puede asumir que el grafo es completo para poder usar formulaciones de Spanning 3, digamos. Podemos hacer eso porque los pesos que queremos maximizar los podemos asumir que tienen valores negativos, ¿ya? Entonces, a la subúrcula de los arcos tienen pesos negativos. Cuando yo maximizo, esas variables van a ser cero. Entonces, nos dimos cuenta de ese 35, digamos, que podríamos hacerlo, digamos. Bien, entonces, lo que hicimos fue comparar la formulación, ¿cierto?, exponencial versus otra que propusimos, y es una formulación polinomial basada en esos papers que ya les mencioné, de Yanakakis y Martin. Y, bueno, lo que hicimos primero, al comienzo, fue tratar de resolver, ¿cierto?, el problema de exponencial con todos los ciclos, ¿ah? Lo cual, obviamente, no se puede hacer mucho, pero lo hicimos hasta una cantidad de nodos, que creo que eran 15 nodos, no más. Y, bueno, después resolvimos también la formulación exponencial usando un algoritmo iterativo bien básico, en el fondo, que consiste en ir buscando ciclos y agregándolos, ¿cierto?, al problema y optimizando, ¿cierto?, y nuevamente aparecían ciclos, buscar ciclos, agregarlos, y así hasta que, bueno, en el paper ahí aparece la demostración de que eso converge en realidad al óptimo, ¿ya? Así que después con eso pudimos resolver instancias con el modelo exponencial hasta 50 nodos, creo, algo por ahí. Bueno, y el algoritmo paraba cuando ya no había más ciclos. Después de eso, propusimos, ¿cierto?, la formulación polinomial y la quisimos utilizar, digamos, en una descomposición de L-shape, ya que son un algoritmo, digamos, propuesto por Birch, Laporte, Panslake, digamos, en estos años, digamos, y tratamos de aplicar ese modelo polinomial ahí para poder tratar de resolver instancias de mayor tamaño, ¿ok? Básicamente encontramos instancias hasta de 90 nodos y con 5 escenarios, creo. O sea, logramos calcular el óptimo, digamos, la solución óptima. Y, bueno, después finalmente propusimos un algoritmo metahorístico, digamos, ya utilizando la... el grid y heurístico de Kruskal, digamos, para poder hacer que funcionara bien, digamos, y aquí también encontramos soluciones muy cercanas al óptimo y muy rápido, en un tiempo bastante corto, digamos. Bueno, algo de matemática, la formulación matemática, ¿cierto?, básicamente consiste en considerar cierto un conjunto de probabilidades para cada escenario, ¿cierto?, para cada escenario S en S, en los arcos estocásticos, digamos, tal que la suma vale 1, las probabilidades son positivas, ¿cierto?, consideramos la... bueno, esto es una matriz tridimensional en el fondo, pero son los costos, digamos, que son números reales, reales justamente porque si eran positivos los queremos maximizar, si son negativos los queremos eliminar para asimilar el tema del forest. Para cada par de no UV en B, en el conjunto de vértices del grafo. Entonces, tenemos que, para todos los escenarios, ¿cierto?, en donde los arcos pertenecen al conjunto determinístico de D, esto va a ser igual, digamos, ¿cierto?, y para acá, digamos, S en S, tal que el arco pertenezca al conjunto estocástico, ¿cierto?, vamos a tener valores distintos acá. Entonces, representamos en Fórez una solución de este problema con un conjunto de variables que son, que apuntan, digamos, a los arcos determinísticos y a los estocásticos, binarias, digamos, y las definimos como igual a 1 si el arco v pertenece al forest en el escenario ese y 0 de otra manera. Bueno, acá también tenemos la condición de que las variables, digamos, determinísticas tienen que ser todas iguales para todos los escenarios en los conjuntos determinísticos, digamos, y por lo tanto, finalmente reemplazamos estas variables por una variable que denotan los arcos determinísticos. Representamos, cierto, el conjunto de arcos de un subconjunto H, con ambas extremidades, cierto, en el conjunto de H, subconjunto del conjunto de vértices, y consideramos ciclos que sean mayor o igual a que 3, digamos. ¿Ya? ¿Sí? Es inmediato que la X es igual en los arcos de T, que se utiliza una solución espocástica, quizá el arco determinista, pero los escenarios se envían diferentes, ¿verdad? Se utilizan esa lista de diferentes maneras. ¿En serio? No, es que es la misma variable, es la misma variable, si tú te das cuenta, este es un vector, ponte tú, que apunta a los arcos determinísticos, acá es el mismo vector, pero en el escenario 2, en el escenario 1, el mismo vector en el escenario S, y como apuntan a los arcos determinísticos que tienen el mismo valor, ¿ya? Queremos que las variables sean fijas en el conjunto de arcos determinísticos. Son las first stage variables. First stage variables are fixed. Son first stage variables. Eso. Son los arcos determinísticos del first stage o estocastos estocásticos. Claro. ¿Está bien? Sí. Claro, eso. Entonces, en el caso que acá apunten a los arcos estocásticos, ahí no, ahí pueden ser distintas para cada escenario. Esta que se llama non-anticipativity constraints, ¿o no? Se llaman así, non-anticipativity constraints. Bueno, la primera formulación que hicimos fue esta, digamos, en donde maximizamos todos los pesos, digamos, de las first stage variables, digamos, más todas las variables asociadas a los arcos estocásticos multiplicadas por sus perspectivas probabilidades, ¿cierto? Y esta restricción sería la restricción de evitar los ciclos. ¿Ya? Esto es una cantidad enorme de ciclos porque en el caso en que el S vale 1, bueno, tenemos el caso básico, digamos, de baja complejidad y se puede resolver por un algoritmo glotón, digamos, un algoritmo greedy heuristic, pero cuando uno añade más escenario y a cambio de la cosa, digamos, se pone más difícil acá, tenemos la intersección, ¿cierto? del subgrafo H, de los arcos del subgrafo H con el determinístico representado por la variable first stage, tenemos los arcos, ¿cierto? del subgrafo interceptado con los arcos estocásticos y sus respectivas variables, ¿cierto? menor o igual que la cardenalidad, ¿cierto? de ese subconjunto que debe, ¿cierto? para todo escenario menos uno. O sea, hay que ir a los ciclos, en el fondo eso es lo que estamos haciendo. Claro, podría ser en una red inalámbrica tal vez a lo mejor hay conexiones que son no sé, pueden ser, estoy tratando de ayudarlo a una aplicación en telecomunicación a lo mejor donde alguna arista pueda ser más determinística y otras no, digamos. Esa es como la idea, tener un granjo, ¿cierto? Que está, no necesariamente con exo, puede ser con exo, y algunas aristas son determinísticas y otras son estocásticas. Entonces, las que son determinísticas... Pero más que eso, no sé, hay decisiones que lo quiero tomar ahora en esas aristas y hay decisiones que lo puedo consergar hasta después para las otras aristas. ¿Cuándo decidí? La verdad es que, bueno... Sí, bueno, esa es la lógica de la programación estocástica, entiendo tu pregunta, pero, como dije al comienzo, nosotros aquí hasta ahora lo único que hemos hecho es tratar el problema genético de grafo, digamos. De hecho, yo he estado tratando de buscar alguna aplicación de redes en la cual esto podría ser utilizado más, digamos, ¿ya? De hecho, yo he trabajado harto en problemas de telecomunicaciones y en redes sensoras, inalámbricas, pero, y con problemas de grafo también, ¿ah? Pero este no, todavía no lo, no lo hemos... Bueno, esta es la formulación más difícil, digamos, una formulación basada en arco, digamos, porque, y es no dirigida, digamos, no dirigida, ¿ya? Bueno, lo que les decía adelante, ¿cierto? Si consideramos un escenario, entonces el problema se resuelve, pasa a ser el problema clásico, digamos, y acá está la definición de, total y dual integral, que significa si el dual, la solución del dual es entera o no, digamos, y acá lo que yo les decía un poco que nos pasó que no encontramos ciertas soluciones que tuvieran solución entera en forma randómica. Fue bien especial eso porque tratamos, tratamos por esta forma, digamos, de generar grafos en forma letera, no pudimos, ¿ya? Pero, como les decía, con Mark, encontramos alguna instancia en donde se producía el gap y por lo tanto con eso ya sabíamos que no era total y dual integral, entonces, eso aparece, ¿cierto? Aparece la prueba ahí en el paper también. Bueno, después quisimos formular una, quisimos tener una formulación compacta, entonces, acá empezamos definiendo algunas otras cosas, digamos, por ejemplo acá definimos un nodo K en B referencial, ¿cierto? Para acá y para cada escenario dado S, digamos, definimos un F sub KS que viene a ser como un forest en el escenario, usando un nodo referencial K en el escenario S que representa una orientación de los arcos del subgrafo F en el grafo G teniendo como nodo referencial a K, ¿ya? Entonces, aquí hicimos como lo que hicimos fue como hacer actuar a K como un nodo referencial, ¿ya? Como si fuera una raíz del árbol, digamos, ¿ya? Entonces, definiendo eso, ¿cierto? Se puede extender una prueba de Yanakakis para obtener una formulación compacta de este problema y, bueno, para ello hay algunas condiciones extras que se tienen que cumplir como por ejemplo que cada arco V que pertenece al forest, cada nodo referencial K puede, es como que ese nodo, cierto, va a ver a un par de nodos extra, entonces, se puede dar que que U preceda a B o que B preceda a U y que sean distintos de K, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto?, el arco VU va a pertenecer a ese forest, pero no en ambos casos, ¿ya? Entonces, esa es una condición, digamos, que el nodo de referencial es como un nodo witness, ¿no?, que en el fondo está mirando, ¿cierto?, y todos los otros nodos están mirando que en un arco uno procede al otro pero no el otro al otro, ¿ya? Entonces, en el fondo, aquí no estamos cambiando y usando como una, como un grafo dirigido, ¿ya? Bueno, si uno, si uno considera ese tipo de, ese tipo de, de reglas, digamos, uno puede obtener, puede formular este teorema, digamos, donde dice que cada forest en el escenario S, si, bueno, si F, S representa un subgrafo de G, digamos, para el escenario S, y para cada nodo referencial, si existen orientaciones, cierto F sub KS, bueno, K se le pone porque K está actuando como nodo referencial, y esto se da para todos los K, digamos, de uno hasta B en el grafo, y si esto, digamos, verifica simultáneamente dos condiciones, tales como que no entra un arco entrando en el nodo referencial, no entra más, no entra ningún arco, digamos, y, y bueno, y que a lo más un arco entre en el nodo U distinto de K, si se dan estas dos condiciones, uno puede, entonces, estar seguro de que el forest en el escenario S es un grafo acíclico, digamos, que no tiene ciclos, ¿ya? La verdad es que, bueno, no es tan simple verlo así, pero cuando uno empieza a hacer los cálculos, los grafos, digamos, empieza a dibujar los grafos, se da cuenta que es así, digamos, la demostración está en el pepe, no me voy a referir a ella en profundidad, y nosotros lo que hicimos entonces para formular la formación compacta, tomamos estas condiciones y las escribimos matemáticamente en un modelo, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está, si un subgrafo FS que se obtenga de este teorema, digamos, contiene el número de arco menos uno, entonces se puede, entonces correspondería ese FS a un spanning tree, digamos, ¿ya? Claro, es como escoger un nodo referencial, pero él no puede ser antecedido, es como que actúa como nodo raíz, claro, entonces, al final es como tener varios árboles partiendo de cada nodo acá, que actúa como referencial, cumpliéndose las otras condiciones, digamos, se puede, bueno, se demostró, en realidad está demostrado que lo que se obtiene es un grafo acíclico, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se aplicaría eso, digamos, a la, entonces, definida nuevamente para construir el modelo, el modelo, el modelo compacto, digamos, construimos, ¿cierto?, una variable XS, digamos, para todo el escenario, que caracterice, ¿cierto?, el forest S en el escenario S, y las variables para todo arco, digamos, ¿cierto?, entonces, las variables binarias y su V, una para cada arco en los arcos determinísticos, ¿cierto?, tal que vale 1 si el arco pertenece a la solución y 0, y básicamente la misma definición que teníamos antes acá, y se define en una variable extra lambda, ¿ya?, que va a ser uso del nodo referencial K para el arco V en el escenario S, ¿ok?, entonces, esta variable va a ser binaria, va a valer 1 si el arco V pertenece a la solución en FS, o el escenario S, del escenario S, digamos, y para el nodo referencial K, ¿ya?, siempre y cuando V esté orientado desde V hacia U, y va a valer 0 en caso contrario, o sea, en el fondo aquí estamos diciendo si U precede a D, esta vale 1, si no vale 0, o si D precede a U, a U, que está al revés que acá, ¿ok?, ¿ok?, ¿tienes paréntesis de decisión para seleccionar los datos referenciales o los que se han hecho? Es que son todos, K en B, todos, claro, porque K en B, porque en el fondo, tenemos acá, tenemos la variable X, ¿cierto?, que en el fondo tiene X, U, B, S, pero acá tenemos otra que hace referencia al nodo referencial, entonces es como un mapping que se hace, digamos, entre las dos variables, digamos, entre los dos espacios, se tiene que cumplir que esta solución va a tener el nodo K, va a ser raíz, y por lo tanto va a ser el primer nodo, no va a haber ninguno que entre, ¿cierto?, al nodo K, porque va a ser un nodo raíz, ¿ok? Bueno, si se hace eso, se llega a esta formulación, la función objetivo es básicamente la misma, ¿cierto?, pero acá estamos usando el mapping, digamos, la igualdad, digamos, entre el mundo de la X, digamos, y el mundo de la lambda, entonces acá ponemos la condición, digamos, de que B precede a U o U precede a B, ¿ya?, si esta vale 1, si esta vale 0, bueno, esta no va a valer 0, digamos, y acá que ningún nodo preceda acá, ¿ya?, perdón, aquí está la restricción que hace, que asegura, digamos, de que cada nodo K no tenga un nodo plante, ¿ya?, porque actúa como raíz, digamos, y este, lambda KKB, es el que asegura la condición del teorema de que el nodo K no puede ser precedido por ningún otro, ¿ya?, porque aquí esto dice que B precede a K, pero como K está actuando como nodo referencial, entonces no puede ser y por eso le asignamos el valor 0, ¿ok? Después acá tenemos que las variables de la primera etapa son iguales las variables de la... segunda etapa para todo ese, tal que los arcos pertenezcan al conjunto determinístico, por lo tanto llegamos a este modelo que tenemos variables binarias acá, X acá y acá, ¿ya? Bueno, este modelo es compacto, es polinomial y por lo tanto también entrega la solución óptima, pero ahora nosotros hemos encontrado otros modelos que queremos probar porque naturalmente este modelo tiene muchas variables y no es fácil de manejar también computacionalmente, aunque en este momento, en ese momento, ¿cierto?, ahora funciona, aunque en ese momento, digamos, no nos funciona, logramos resolver entonces hasta 90, no, con este, con este, Bueno, las condiciones del teorema, por ejemplo, esa, la restricción 2 dice, señala que si un arco V está en la solución del escenario S, vale X, X, V, S vale 1, para el nuevo referencial K, V precede a U, o V precede a U, o sea, perdón, V precede a U o U precede a B, ¿ya? Por lo tanto, la restricción 2 es la que señala eso, del teorema, digamos, la que ya les decía acá, ¿cierto?, la 2, entonces, V precede a U o U precede a B para el nuevo referencial K, siempre cuando esta valga 1, digamos, esa es la condición 2 del teorema, ¿ya? Después tenemos la restricción 3, que limita el número de predecesores del nodo U, en FKS, digamos, a lo más a 1, ya para todo U distinto de K, para satisfacer la condición del teorema, la condición 2 del teorema, ya que K actúa como un nodo referencial, ¿ya? Y bueno, y la restricción 4, ¿cierto?, es que K no puede ser precedido por ningún otro nodo, ¿ok? Entonces, con esas condiciones, aseguramos, ¿cierto?, que nos va a dar un grafo acíclico. Y las restricciones 5, son non-anticipativity constraints, que son las que vinculan, vinculan de alguna manera, las variables de la segunda etapa con las variables de la primera etapa. First stage with second stage variables are linked. ¿Ok? Entonces, bueno, aprovechando eso, digamos, esas restricciones que, bueno, hay una proposición que dice que la proyección, ¿cierto?, en el mundo de las landas, en el fondo, da un grafo acíclico en el mundo de las X, digamos, eso también está demostrado en el paper, digamos, y eso no es fácil verlo, digamos, pero, ¿ok? O sea, porque al final lo que estamos haciendo es construir a estos árboles acá, digamos, pero estamos usando el mapeo de landa X, y vamos a ver entonces la... Bueno, después quisimos tratar de resolver el problema. Entonces tenemos el modelo compacto, el modelo exponencial, y acá lo que hicimos primero fue, bueno, tratamos de resolver instancias, ¿cierto?, con el modelo exponencial, como ya les decía, usando todas las restricciones primero, lo cual no se puede porque obviamente... Y después, ¿cierto?, propusimos un algoritmo del shape, una descomposición, ¿cierto?, y la aplicamos a este modelo P2, lo cual nos ayudó a resolver instancias de mayor tamaño, y finalmente propusimos un algoritmo de variable neighborhood search, que este lo propuso Pierre Hansen, no sé si lo han visto por ahí, es una metaburística muy eficiente, se ha desarrollado mucho, se propuso en los años 90, por ahí creo, entiendo, con Pierre Hansen, en 1987, que era un paper con Computer Operation Research, y bueno, ahora hacen hasta conferencias de bienes, la verdad es que hay conferencias internacionales donde la gente manda solamente papers de bienes, y la verdad es que ha probado ser muy muy eficiente. y bueno, nosotros lo aplicamos acá también utilizando el algoritmo Kruskal para encontrar los árboles, digamos, en cada escenario, ¿ya? Bueno, el primer algoritmo que implementamos fue, después de resolver la instancia con todos los siglos, fue, básicamente, este algoritmo es bien simple, tomamos una instancia del problema P1 del modelo exponencial, ¿cierto?, y entregamos una solución óptima para el problema, digamos. ¿ah? Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo, básicamente? Para no entrar en detalle con cada línea del código, digamos, el pseudocódigo, pero básicamente vamos sacando los siglos, digamos, resolvemos el problema exponencial usando todas las restricciones que estén en el conjunto C, acá, que inicialmente es vacío, digamos, es vacío inicialmente C, entonces, resolvemos, tenemos la solución óptima, y después para cada escenario sacamos la solución, ¿cierto?, encontramos los siglos, y vamos añadiendo los siglos, eso lo hago con otro procedimiento que no puse acá en la presentación, pero que está en el paper también, entonces vamos sacando los siglos, los vamos añadiendo al conjunto C, y vamos reoptimizando, bueno, aumentamos la cantidad de siglos, salimos de acá, ¿cierto?, volvemos arriba, y volvemos a resolver P1, así, hasta que, eso me va dando una, como maximizo, ¿cierto?, me da un upper bound, después el upper bound va disminuyendo, ¿cierto?, una cantidad determinada, no, creo que fue 50, porque ya después ya también resolvó, cada una de las iteraciones, resolver un MIP, un modelo, que no era fácil, digamos, por la complejidad. Bueno, para proponer un algoritmo de descomposición, ¿cierto?, lo que hicimos fue considerar los subproblemas estos que están acá, de la formulación compacta, entonces, básicamente es lo mismo, sino que ahora lo referenciamos como un problema que depende del escenario ese, o sea, para cada escenario ese resolvemos este subproblema, que tiene básicamente las mismas restricciones, y estas que son las linking constraints, o las restricciones que vinculan el first stage con el second stage, aquí se las damos fijas, ¿cierto?, porque resolvemos el master, digamos, y le pasamos la solución I, y con eso, digamos, podemos resolver para cada subproblema este problema, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos es para cada I, digamos, decomponemos el problema en ese subproblema y resolvemos para cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, para resolver ese subproblema, ¿cierto?, en el algoritmo de descomposición, el shape, lo que se hace es calcular el dual de ese problema, como es un problema lineal, digamos, se puede calcular el dual, y consideremos que la función objetiva del dual es esa, G, que va a depender de las variables duales que están asociadas a las restricciones de ese modelo compacto, entonces, esas variables son positivas, algunas, otras eran libres, digamos, porque había restricciones de igualdad, y ahí está el 9, 11, 12, 13, son las restricciones del modelo compacto, digamos, entonces, tenemos que la función va a ser igual a eso, esa es la función del dual que obtenemos para el modelo compacto, y bueno, naturalmente, esto va a ser siempre mayor o igual a eso, porque en el dual se minimiza, es contrario al problema a maximizar, por lo tanto, lo que hicimos acá denotamos por I sub F, y raya, digamos, la solución correspondiente dual, que viene dada por eso, digamos, y aquí, bueno, como el dual es un problema de minimización, entonces, para un valor, un vector general I, digamos, vamos a tener que eso es igual a eso, y por lo tanto, en general, cuando sea una solución factible, vamos a tener esta desigualdad, y en donde este va a ser menor que eso, digamos, y, bueno, esto se hace para, en el algoritmo de L-Shape, se hace para encontrar un optimality cut, que se va a ir añadiendo al master problem, cada vez que se resuelva, y, bueno, aquí hay un arreglo, básicamente, algebraicón nomás, ya, para reescribir mejor la expresión, no tiene mayor, mayor complejidad eso, finalmente, llegamos a este optimality cut, ya, se conoce como optimality cut del algoritmo L-Shape, para unir, para un first stage fijo, digamos, aquí la verdad es que yo implementé esto, y lo hice con todos los cortes para todo ese, porque este queda en función de ese, ya, y la verdad es que eran muchos, cuando eran muchos escenarios, eran prácticos, por lo tanto, lo que hicimos fue tomar la convex combination de todos estos cortes, digamos, tomamos la combinación lineal de esos cortes, y generamos un solo corte, que en la práctica funcionaba mejor que si ahora agregáramos todos los cortes, así que nos quedamos con eso, y ese le agregamos al master problem, ya, bueno, ahí está simplificado, está simplificado nuevamente, llegamos a este master problem, ya, entonces resolvemos el problema, master problem, le pusimos acá el master problem 1, en donde le sacamos, cierto, la función estocástica de la segunda etapa, colocamos la variable gamma, y esta optimality cut que hemos derivado, entonces, bueno, acá pueden pasar dos cosas, cierto, porque el algoritmo de L-shape también considera feasibility cuts, ya, porque me puede dar una solución en primera etapa que sea infactible para resolver los subproblemas, digamos, entonces, aquí cautelamos y utilizamos este master problem teniendo cuidado de no generar ciclos en las variables de primera etapa, las first stage variables, entonces tratamos de evitar y eso se puede hacer, cierto, considerando un set de arcos determinísticos que no hagan ciclo, como por ejemplo, yo podría en el grafo considerar un spanning tree, cierto, y todos los arcos que me den en el spanning tree los considero determinísticos y yo sé que ahí no voy a tener nunca ciclo, por lo tanto, le puedo dar valores 1, 0, etcétera. En general, voy a tener una complejidad de 2 elevado a al número de nodos menos 1, porque el spanning tree, cierto, tiene el número de vértices menos 1 arco. Y, bueno, lo que hicimos fue, entonces eliminamos, hasta el momento eliminamos el tema de la feasibility para no generar feasibility CAD, cierto, tratamos de hacer eso primero, y después, cierto, en Master Problem 2 lo que hicimos fue usar el mismo modelo matemático, pero le agregamos restricciones de ciclo, de evitar ciclos, ¿ya? y como ya, y aquí, la idea fue aplicar el mismo algoritmo que usamos al comienzo para sacar ciclos, cierto, resolvíamos, sacamos ciclo, resolvíamos, sacamos ciclo, resolvíamos, entonces acá en el fondo resolvemos este Master, me da una solución in First Stage, que tiene ciclos, por ejemplo, y bueno, buscamos los ciclos, los agregamos acá, volvemos a resolver el Master, así, así, digamos, hasta que ya la solución no tiene ciclo, y ahí se la paso al subproblem, para resolverlo en los subproblem, porque el subproblem requiere que las primeras etapas, digamos, las variables de la primera etapa no tengan ciclos. Sí, el subproblem resuelve la relación, ¿sí? Sí, justamente, ¿por qué? Porque, bueno, nos aprovechamos de eso porque en realidad nos dimos cuenta que la solución era muy buena, ¿entiendes? Era por eso. Claro, no necesitamos hacer otras cosas, ¿ya? Y esa fue un approach, hacer esto, y después nos dijimos, bueno, pero si también podemos usar la formulación compacta acá adentro, para el Master Problem. Entonces generamos un Master Problem 3, en donde, voy a saltar esta, aquí está el Master Problem 3, en donde ponemos esto del Optimality Cut, y luego colocamos restricciones de la formulación compacta para evitar, cuando resolvamos el Master, digamos, sacar todos los ciclos al tiro, ¿ok? Y así pasarle la solución First Stage a los subproblemas sin ciclos, ¿ok? Entonces esa fue como la idea, pero en la práctica, estas dos formulaciones funcionaron muy mal, ¿ya? Funcionaron muy mal, y como funcionaron, o sea, requerían mucho tiempo, resolver el Master Problem se hizo pesado, digamos, en cada iteración, así que, al final, resolvimos hasta una cantidad de no, no más que eso, y no invertimos, digamos, en buscar Cutting Plane Approach, o cosas así, porque vimos que era muy malo, y no, todo indicaba, digamos, que iba a seguir siendo no tan bueno, lo vamos a ver en los resultados numéricos, ahora, luego. Entonces, bueno, aquí está básicamente el algoritmo del Shape, que básicamente hicimos para MP1, digamos, para el Master Problem 1, cuando no consideramos los ciclos en ED, ¿cierto? Entonces, este algoritmo le damos una instancia del problema compacto, ¿cierto? Y entregamos la solución óptima, resolvemos los subproblemas, ¿cierto? Para cada escenario, digamos, para un i encontrado, digamos, en este caso partimos con un i igual a 1, porque como no hay ciclos en el conjunto de arco determinístico al comienzo, podemos hacer que todos valgan 1, de hecho, si uno resuelve el Master Problem, en ese caso, digamos, que cuando no hay ciclo van a dar todas las variables igual a 1, ¿ya? Bueno, y básicamente este es un algoritmo que ya está en la literatura, digamos, que uno resuelve, ¿cierto? cada su vez, determina el Optimality Cat, ¿cierto? Lo va añadiendo, incrementa el número de Optimality Cat, y va, ¿cierto? recalculando el valor de la componente del lado derecho de la función objetiva del Master, digamos, y va resolviendo nuevamente, ¿cierto? el Master Problem, hasta que esto converge, ¿cierto? Converge en una diferencia muy pequeña, digamos. Bueno, finalmente retornamos a la solución óptima, ¿ya? Un algoritmo conocido, digamos. El Master Problem 2, lo mismo, la única diferencia que acá ya no le damos, ya no le damos un vector que vale 1 al comienzo, porque aquí pueden haber ciclos, porque acuérdense que el Master 2 lo hicimos considerando que pueden haber ciclos, entonces lo que hacemos, la única diferencia que tiene este algoritmo con el anterior, es que acá, ¿cierto? encontramos los ciclos, encontramos los ciclos, digamos, resolvemos el Master Problem, encontramos ciclos, los añadimos, todavía hay ciclos, seguimos buscando ciclos, bueno, este algoritmo de buscar ciclos, no sabemos cuántos ciclos hay, pero sí sabemos que si hay uno, el algoritmo de First Search garantiza que lo va a encontrar, ¿ya? Entonces ahí, dentro de eso utilizamos el algoritmo, digamos, que garantiza que lo va a encontrar. Bien, y bueno, el Master Problem del algoritmo del Master Problem 3 nos lo pusimos acá porque, como, digamos, muy parecido al anterior, dado que no buscamos ciclos, ¿cierto? Porque ahí en el Master Problem 3 resolvemos con la formulación compacta y estamos seguros de que no vamos a encontrar ciclos, digamos. Y bien, después pasamos a la metagorística, bueno, la idea acá era, ¿cierto? Esta metagorística lo que hace básicamente es tener una solución e ir cambiando alguna de las variables, digamos, cambia una, cambia dos, y va variando con la función objetivo, digamos, y si no, si no encuentra una mejoría, digamos, empieza a expandir el vecindario de búsqueda, ¿cierto? Hasta que si encuentra una, se vuelve a enterrar, digamos, baja nuevamente la exploración a uno, a dos, entonces es una metagorística bien, muy eficiente, digamos, y acá lo que hicimos básicamente es, primero aplicamos Kruskal cuando no habían ciclos en la primera etapa, en el conjunto ED, y después lo aplicamos cuando habían ciclos. Perdón, cuando no hay ciclos en la variable de la primera etapa, no es necesario usar Kruskal en la primera etapa, pero sí en cada uno de los escenarios, ¿ya? porque para una solución fija de la primera etapa yo voy a tener una solución en el escenario 1, en el escenario 2, en el escenario 3, hasta el escenario S, ¿ya? Que va a ser un forest, ¿ya? o... entonces le puedo aplicar el algoritmo Kruskal a cada una de los... para un i fijo de la primera etapa puedo calcular las soluciones óptimas de cada escenario, ¿ya? de cada sus problemas, ¿ok? Entonces acá decimos... Ya, entonces, bueno, manejamos básicamente dos casos, cuando no hay ciclos en el conjunto de arcos determinísticos, cuando sí hay ciclos, ¿ya? O sea, manejamos esos dos casos, digamos, obviamente el caso más complejo fue cuando teníamos ciclos en la primera etapa, y ahí lo que hicimos fue generar la solución randómica, digamos, y pasar el algoritmo Kruskal por la primera etapa, sacamos los ciclos, limpiamos la variable de la primera etapa sin ciclo, y nuevamente resolvíamos para cada uno de los escenarios usando Kruskal, digamos, nuevamente, ¿ya? Bueno, la verdad es que la metodística fue bien impresiva, digamos, en relación a los resultados que dio, muy bueno, muy rápido, digamos. Bueno, aquí también está el cedro, un poco la metodística, pero básicamente esta metodística lo que hace, digamos, es generar una solución inicial de first stage, o sea, i sub b igual 1 o i sub b igual 0 dependiendo de un vector generado aleatoriamente con valores positivos o negativos, y después, durante un cierto tiempo, digamos, limpiamos las variables de la primera etapa, digamos, con Kruskal, y calculamos la solución que nos da para ese valor fijo de i, digamos, de la variable i. y después empezamos a expandir el vecindario, ¿cierto? Empezamos a expandir el vecindario en esta metodurística, tan simple como eso, aplicando el algoritmo VNS con el Kruskal de manera inteligente, digamos, logramos resolver las instancias de gran tamaño, ¿ya? Bueno, los resultados numéricos, experimentales, ¿cómo lo hicimos? Generamos grafos randómicamente usando porcentajes de 50 y 100% para tener arcos positivos, ¿no? Porque acuérdense que usamos grafos completos, en donde si queremos forest, le ponemos valores negativos a algunos arcos y con eso podemos hacer, tener forest, digamos, ¿ah? Entonces, en algunos casos generamos 100% de arcos positivos y en otros casos generamos 50%, 50% de arcos positivos y negativos para poder tener forest, ¿ya? ¿Hablas de la generación de las instancias? Claro, de las instancias del grafo. ¿Y esa es la parte determinista o...? No, acá generamos los grafos primero, los valores, digamos, de los arcos, ¿ya? Algunos arcos, algunos arcos vamos a suponer que son determinísticos y otros que son estocásticos, ¿ya? pero ahí lo que estamos haciendo recién es generar, bueno, si una instancia acá, digamos, tenemos que generar valores para las variables de first stage y para las de second stage, ¿cierto? Tenemos que generar para first stage y para second stage. O sea, se supone que los arcos ya los conocemos, ¿cuál es el conjunto de arcos determinísticos y cuál es el conjunto de arcos estocásticos? Ya lo sabemos a priori. ¿Pero es para esos 50%? No, es un porcentaje no más de la cantidad de arcos que van a ser positivos y negativos. ¿Para ambos stages? Randómicamente, para ambos stages. Porque lo que queremos es que algunas instancias sean forest, ¿ya? Y para eso necesitamos arcos negativos y cuando sean todos positivos, cuando sean todos positivos vamos a estar encontrando spanning trees para cada uno de los escenarios. Porque ahí me va a dar, como es maximización, ¿cierto? me van a dar todos los arcos. Sin ciclo, digamos. En cada escenario, ¿cierto? Para una solución fija de la primera etapa van a dar soluciones óptimas. Van a ser puro spanning tree en el caso en que sean todos positivos. ¿Ya? Pero en el caso que hayan negativos algunos van a dar cero. Lo cual asimilaría un forest, digamos. ¿Ya? Entonces asumimos que tenemos grafos completos, algunos con valores positivos, otros con negativos, en ese porcentaje, digamos. y aquí lo que les decía recién, pues si usamos 100% de arcos positivos, entonces vamos a tener solamente spanning trees. O sea, en ese caso sería maximum wave spanning tree problem. El caso más general, maximum wave forest. Y acá generamos número de arcos para el conjunto determinístico de arcos igual a una cardinalidad de B menos 1. Porque generamos spanning trees primero. Para poder darles valores de 1 y 0 randómicamente y no generar ciclos. ¿Ya? Y básicamente eso lo que decía. Bueno, aquí esto nos dio instancias de hasta 90, Pudimos resolver, ¿cierto? Y ¿cuántas variables, cuántas posibles soluciones tenemos para la first stage variable? Luego le he dado a 89. Claro, porque son 90, ¿cierto? Y tenemos 90 menos 1, la cardinalidad del conjunto de arcos determinísticos. Y para cuando quisimos generar ciclos, generamos, ¿cierto? Que la cardinalidad del conjunto determinista fuera eso. ¿Ya? Como la mitad de los arcos. Entonces, al considerar la mitad de arcos del grafo que sean determinísticos, muy seguros que se me van a generar ciclos. ¿Ya? Porque son muchos arcos ahí. ¿Cierto? Entonces, ahí obviamente la complejidad es mucho más grande. Por ejemplo, por una instancia de 50, no, el número es igual a 612 de arcos, digamos, la cardinalidad del arco determinístico y por lo tanto iban a haber ciclos, obviamente, porque son muchos arcos. Y esa sería la cantidad de soluciones factibles de la primera etapa, doble a 612, pero ahí obviamente habría que limpiar algunas que tengan ciclos. ¿Ok? Bueno, y estos básicamente fueron parámetros del algoritmo de DNS que fuimos calibrándolo, básicamente los calibramos en esos valores, digamos, el tiempo máximo 50 segundos, ¿ya? Con un tiempo máximo total de, no, aquí fue para instancia de menor igual a la 20, 50, y para mayores, digamos, 500, para mayores de 20, no, digamos. Y estos parámetros son básicamente el algoritmo que se calibraron para que funcionara mejor. Bueno, me disculpo, no tuve mucho tiempo de hacer la presentación tan depurada, pero aquí, yo saqué el escenario de la gente, pero es fácil entenderlo, digamos, aquí está, por ejemplo, los datos de la instancia, el número de la instancia, acá está el número de nodos, acá está el número de arco determinista, el número de arco estocástico, y el número de escenario, ¿ya? Acá están las restricciones variables del modelo P1 exponencial, restricciones variables del modelo P2 compacto, digamos. Bueno, claramente la cantidad de restricciones acá, ¿cierto?, es muy grande, y no se puede manejar así. Aquí están las instancias pequeñas que generamos, que encontramos con Mark, ¿ya? Eso está documentado en la tesis de Mark, ahí están las instancias, por si alguien la quiere ver, están en la tesis de él, que aparece en la referencia del paper, en donde generamos algunas instancias pequeñitas, ya tenían 6 nodos, 8 nodos, 14, digamos, con esa cantidad de arco, digamos, y aquí, para esta instancia, logramos encontrar gaps, diferencias en los gaps, con lo cual mostraba que no era toda la dual integral, el problema, ¿ya? Entonces acá me puse, por ejemplo, puse instancias usando solo arcos positivos, ¿ah? Using only positive edge weights. Entonces, spanning trees, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos la solución óptima de P1, el tiempo de solución, esta es la solución óptima encontrada con el algoritmo iterativo que agregaba los ciclos, resolvía agregar ciclos, resolvía agregar ciclos, con su tiempo de CPU, número de ciclos que encontró, número de iteraciones. Bueno, aquí tal vez se puede resaltar un poco el hecho de que son bastante pocas iteraciones y bastante pocos ciclos, ¿ah? O sea, funciona bien el algoritmo desde el punto de vista de agregar ciclos, pero son bastante pocos comparado con la gran cantidad de ciclos que tiene el algoritmo, ¿no? Pero P2 obviamente fue mucho más eficiente que P1, digamos. Y aquí está la instancia número 13 creo que tenía 15 nodos. Aquí hay promedio, no hay valores. Acá pueden ver que para instancias mayores ya el tiempo es bastante notorio, digamos, incluso en la formulación compacta, esos son 23. Entonces 50 nodos. Aquí están las instancias que yo les decía que las encontramos que están documentadas en la tesis de Mark, en donde siempre aparece P1, la solución óptima de P1, el tiempo de solución, y aparece la relajación lineal. Bueno, aquí nos damos cuenta que hay un gap, se dan cuenta de 41, 43,5. Y en estas también. Perdón, acá. Entonces las colocamos solamente para mostrar de que hay instancias en efecto en donde hay gap. pero generando la ronda de la mente fue imposible generar una. La verdad es que generamos muchas, muchas y nunca encontramos una que fuera, que tuviera una diferencia de gap. Se fue. Y bueno, y por hecho nos aprovechamos y resolvimos con el little shape, digamos. ¿En cuál? Sí, 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 sí. Tienes razón. Sí, claro, es que los resultados numéricos lo hicimos, mira, probamos harto, hartas proporciones, pero los resultados eran bastante similares y nunca nos dio con gap. Nunca, de hecho está explicado eso en el paper. Finalmente decidimos por decir ya la cantidad para que haya en siglo, porque lo que queríamos que nos dieran siglo, generamos la mitad de arco determinístico, la mitad de arco estocástico. Y ahí nos daba con siglo. Pero yo hice muchas, muchas combinaciones de proporciones y siempre daba el gap cero, 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 gap, cero, gap. Era interesante. Y esta la generamos a mano. Construimos los grafos especiales, digamos, que aparecen ahí en la tesis, en donde efectivamente da eso. Bueno, ahí está en la tesis de Mark, está más en detalle, digamos, el cómo hicimos eso hace ya un par de años atrás, que no me acuerdo mucho, pero está explicado, digamos, y el procedimiento va a generar instancias, que son instancias bien especiales, en el fondo, no se generan en el fondo, no se generan randome, no se generan randome, no se generan randome, no se generan randome garante. Suppose that the input graph is complete and we used actually spanning tree formulations from Yanakakis and Martin, we adapt them to the problem. And forest can be generated with negative ways easily. So, we looked at the other side and it was very much, it was more complex to do it. so we treat them as if they were spanning trees. You mean the name of the program, no? Why not calling the program spanning tree, no? If you allow to get a forest and you just get the input and then just add an application node and connect this node to an L node and then say, okay, you treat it. Other approaches are possible, of course. Other approaches are possible. This is not, I mean, this is just preliminary work but yeah, you're right, maybe we can, you can try other approaches. In fact, we can try other formulations. For example, not only the Yanakakis one but maybe the flow formulation or we have new formulations now actually. We have new formulations, compact formulations and significantly strengthened, significantly strengthened and we suspect that the numerical results can be further, further improved. So, why we're thinking maybe in the near future to revisit the problem. ¿Ok? Bueno, era de la mostrar eso. Ah, chuta. Bueno, básicamente a eso. La verdad, yo traje mucho material acá, pero siento que ya el mensaje de alguna manera lo transmití, porque en el caso del problema del Traveling Salesman Problem, es bastante parecido, digamos. Y ahí lo que sí ahí es más completo, porque ahí no se puede aplicar el shape, porque los subproblemas son problemas enteros, digamos. Entonces ahí es más complejo. Entonces ahí lo que estamos haciendo, lo que estábamos tratando de hacer es usar algoritmos como Progressive Hatch en algoritmos, cosas de ese estilo, digamos. No sé, hay mucho trabajo por hacer, la verdad que es un trabajo inmenso, no es fácil, digamos. No sé si yo te disculpe, no me di cuenta de tiempo. No sé si yo te disculpe. ¿Para qué te disculpe? ¿Para qué te disculpe? ¿Para qué te disculpe? No sé si. ¿Para qué te disculpe? You will obtain the optimal solution. At the end you will obtain the optimal solution as well. But surprisingly, we also obtain integer solutions for the soft problems. Yeah, and I was wondering, maybe that was something with Yeah, maybe Yeah, but we found instances with duality. Some, I mean, with caps. So it's not totally dual. I mean the total unit modularity of the matrix should work for all the instances. Because we found some instances, so that shows that the matrix is not totally dual. There might be some exceptions, there might be some exceptions to explore, of course. But, nice to meet you and I thank you for inviting me. This is the first time...